Salmón Gravlax Una entrada con historia para que quede en la memoria de quienes la compartan. Para preparar el salmón Gravlax necesita 300 gramos de filé de salmón 400 gramos de sal gruesa Pimienta en grano Eneldo 100 gramos de queso crema Pan para compañeros Sobre una tabla coloque el filé de salmón, porcionarlo y reservar. Luego mezcle en un bowl el azúcar, la sal y la pimienta machacada. En una placa coloque la mitad de esta mezcla y sobre esta disponer el salmón. Cubra el mismo con hojas de eneldo. Deje en la heladera durante 48 horas. Al retirar, enjuague bien el filé y séquelo. Corte bien fino. Mezcle el queso crema con un poco de eneldo. Música Dispóngalo sobre el pan o los blinis, sobre esto el Gravlax y sirva. Música Música Todos disfrutarán de esta entrada. Música 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 Música